¡Suscríbete al canal! No sé si hacer máquinas O irme a conseguir Todo lo demás que me hacía falta Bueno, por lo pronto, raza Lo que más me interesaba Era hacer mi cama Por alguna pinche extraña razón Y... Aquí tenemos nuestra cama Y aquí vamos a ir para acá Estos pinches baules están hasta la madre Necesito hacer más upgrades, raza Del... Pero tengo que operar a morir ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlos? Hay que hacer otro pinche upgrade ¡Poc! Taz, 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 taz Sacamos y sacamos las pinches chingaderas Estas para allá Y hacemos nuestro upgrade ¡Perronzón! No manches, raza Es demasiado, demasiado cagadero Corazoncito Si tenemos quicksand Estos 54 quicksand Nos van a alivianar A como no tienen una pinche idea Listo, perfecto Aquí les va a caer Si se fueron para allá ¡Chingada su madre! Voy a subir mi cama Que es de noche Ya es de noche Para acomodar Lo que quiero hacer De hacer mi Mi trampa perrona De mobs Miren ¡Uh! Entonces, según mis experimentos Si yo quito Esto Aquí ¡Ay, chetos! ¡Ay! Hice varias palas ¡Qué bien! Acuérdense Tengo que hacer Una pinche pala Perrona De ¡Ay, pendejo! ¿Y todo este material sirve? ¿Cómo no? Ahorita Tapamos con tierrita ¿No? Vamos a poner Todo este desmadre ¡Ups! ¡Ay! No era ahí Puse una línea De más ¡Au! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perfecto! De aquí Ponemos esta madre aquí Si no me equivoco Esto lo podemos poner así Muy bien ¡Perfecto! ¡Ay, güey! Espérate Este pinche Copper Lo voy a ocupar Bien ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perfecto! Y de aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au, au, 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 au! ¿Ya ven que sí madrea? Definitivamente Sí madrea Mmm Solamente voy a hacer Esta prueba Y voy a hacer algo Raza No sé si vaya a funcionar Mi locura Miren Vamos a ver Este conejillo de indias Baja, baja, baja Perfecto ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Funcionó A lo planeado Ahora necesito Ir por Una cubeta Una cubetona De Tengo que hacerme Una cubeta Voy a ocupar Para hacerme Una cubeta Vamos, vamos, vamos Con permiso ¿Hay material aquí Para hacer una cubeta Raza? Tengo dos de tin En este horno No hay nada En este horno tampoco Tenemos que hacer Más pinche iron Necesitamos tres, ¿no? Para hacer nuestro desmadre Todo racita Como para Para armar Nuestra pinche trampa Y ahorita van a ver Cual va a ser Mi pinche plan Dos Tres Tenemos una cubeta Iris De noche De noche Nos siguen Los zombies Hijo de perra Por cierto, necesito comer ¿Qué pedo? Ah, maldito cerdo Ajá, muere ¿Ven que sí funciona? Sí, sí funciona A ver Y si ponemos agüita Aquí Aquí para que me esté trayendo Todo el pinche material No sé, raza Si será bueno Creo que sí va a ser mejor Así Ven, presta Tocu 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 Y desde allá Vamos atrás Así Así Perfecto Y ahí vamos a llenar Maldita sea Maldita sea Con más agua Claro está, raza Que lo voy a hacer Más chingón Pero por el momento Vamos a poner el agua Si esto lo tenemos aquí Como está aquí el rollo A ver Poner el agua Desde acá Ya lo está Y de aquí Perfecto Ahí hay Perfecto Ya está Se nos hizo de día Voy a armar Algo Raza aquí Para que quede Este pedazo de aquí Quede como un cuarto oscuro Debería de funcionar Bastante bien Vamos a traernos Este pinche creeper Ven putito Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, wey Ah, morirás Tal vez muchos de ustedes Me van a decir Lo estás haciendo bien Complicado Pero pues no me queda De otra Mira, ocupo Más allá Y de aquí Tienen que estar Cayendo Maldita sea ¿Por qué están atorando Ahí? La pinche agua Para acomodarla Necesito meter más Aquí Ok Si quito esta madre Ahí Si ya de aquí La meto aquí Deberían estar cayendo aquí Perfecto Ahí Ahí voy a llevar Y la llevamos Para abajo Aquí tengo que tapar Lógicamente Lógicamente Y la Puta madre Ahí Ahí wey No, necesito quitarla de ahí Ah, espérenme Digo, llamearte Ahí está Digo, si no me voy a estar todo el pinche día Perfecto Entonces Nuestra agüita va a quedar por acá Vamos a hacer nuestro desmadre Aquí De esta dirección Tiene que estar ¿Qué? ¿Qué? Un chingazo estoy A ver Ay, güey, le gerré por un putazo Au Ok, vamos a acomodar la cobblestone Todo aquí estamos reparando, razadita Aguanten las carnitas, ¿por qué putas? ¿Será por aquí? Vamos para acá ¿Dónde está la casa? La casa está aquí Vamos a acercar un poquito más el mapa Ok Aquí es donde tengo una entrada del agua Ajá, maldito mapa Me ayudó Perfecto Entonces sí, quitamos esta madre Hasta acá Ni pedo Entonces aquí, hasta aquí Nos va a estar trayendo todas las cosas Ok Entonces ocupa una antorcha Vamos por una pinche antorcha Ya sabemos que para acá es nuestro desmadre Ya tengo Con permisito Ya tengo todo Obviamente calcú Calculado Calculado Esta madre Yo pensé que ya traía para hacer antorchas Yo había agarrado carbón Qué mamadas Qué putas quiero ahí Quítate, vaca Quítate Estás confinada a estar ahí encerrada Ponemos una antorcha Aquí Ponemos otra antorcha aquí Y una antorcha aquí Entonces se supone que aquí Para que nos caigan los pinches mostrazos acá Voy a tener que reacomodar mi casa De ahí arriba Ni pedo Entonces ¿Cree que en un espacio así pequeño Salgan esos bueyes? ¿Deberían, no, Raja? ¡Ay! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Creo que no fue una pinche buena idea Vale madre ¿Dónde quedó la demás? Aquí tenemos esta madre Aquí tenemos esta madre Es que tengo que perfeccionar esa madre Raza estaría chingón De perfeccionarla Al 100% que quede bien chingón Aquí tengo más quicksand Tengo que tener una salida Presta mi queridísima quicksand Y vamos a ocupar tierra para tapar aquí No, aquí está bien, aquí está bien Ok Aquí vamos a hacer nuestra Más para acá Tierra, tierra No pienso gastar mucho De estas madres Todo lo que tengo que hacer con tal de sacar más experiencia Ok Y esta quicksand se va a tener que ir a la miércoles Ay, Dios mío ¿Por qué no hice una puta pala? Pelas ¿Qué te sales? Ni qué te sales ¿No tengo madera? A huevo Y chingos de madera ¿Y dónde está el demás material? Pues la tendré que hacer de iron ¿Y a qué? Bien, raza Que ya me cansé Y me fastidió Andar renegando por las putas palas Por si hay que ir a buscar más De esa quicksand Chale, raza Se me hace que ya los ando enfadando Con esta madre Pero es que pinche inquietud Ay, desgraciado No, ni modo Tapamos aquí Vamos a esta madre Aquí Y ya de aquí Tenemos esta área de aquí Como para los zombies Que salgan acá Vamos a ver si funciona Si funciona Qué chido Y si no funciona Pues ni pedo Pero se me hace una trampa Bueno Para estar agarrando Cuanta madre Esta madre No me va a servir aquí Pero bueno Mi casita Vamos a ver Mi teléfono troll Ay, me hizo falta más Pinche cobblestone Caliendo Wilson Y de esa sí Tenemos diamadres Cobblestone Sacando la trampilla 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 Y lástima que la hice aquí Pero vean como me vale madre raza Perfecto Y yo creo que no necesito estar tan alto Así es que puta madre Vamos a hacerlo más para acá que se pueda Ay maldita sea ¿Qué? Ya me acabé la pinche Oh mames Malditos Maldita sea ¿Por qué no puedo? Tapa, tapa, tapa Vemos los principios de esta madre Se supone que ahí bien oscuro Debería de estar No hay luz por ningún lado Está bien oscuro Se supone que ahí debería de funcionar A la perfección A ver Aquí no entra nada del bus Ustedes díganme si ya la cagué O no la cagué Pero vemos a ver si funciona Bueno racita Hasta aquí el episodio Ya creo que ya les enfadé Armando esta chingadera Espero funcione Pero vemos a ver qué onda Así es que Vicky las ha despido Nos vemos en el siguiente gameplay Racita La game Cllä O